Salmo 125 Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar Aún los mismos paganos con asombro decían Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor Como cambian los ríos la suerte del desierto Cambia también ahora nuestra suerte Señor Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor Al ir iban llorando, cargando la semilla Al regresar cantando vendrán con sus gavillas Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Es la conciencia de todo lo que Dios hace Grandes cosas has hecho, dice el salmista Nosotros podríamos agregar, no solo haz, sigues haciendo No es solo un tiempo pasado, es un tiempo presente Y sabiendo como eres de bueno, misericordioso Y derramas tu ternura siempre Yo sé que en el futuro seguirás siendo grande con nosotros Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Aquí habría que recordar el mismo don de la salvación en su Hijo Jesucristo ¿Sí? Grandes cosas ha hecho Dios, sí Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Juan 3.16 Solo eso, ahí tendríamos grande razón para agradecerle Nuestra creación, el habernos creado El tener la vida Hoy hay que agradecer la vida Con tantos abortos que hay en este mundo Miles de millones Hay que agradecerle tener vida Porque hay muchos que son asesinados y ejecutados en el vientre de su mamá Gracias Señor por la vida Gracias porque grandes cosas has hecho Estás haciendo Y seguirás haciendo por nosotros Todo en Jesucristo Y todo en tanto y cuanto yo siga buscándote Pero aunque yo no me porte bien Tú sigues haciendo cosas por mí ¿Acaso la lluvia cae solo sobre buenos? ¿No? Sobre buenos y malos Dios siempre es bueno con todos Acerquémonos a Él Estemos con Él Participemos de su bondad Y también nosotros seamos bondadosos Televisión arquidiocesana Viviendo la sinodalidad Música 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 Música